En el programa de la noche siempre están los protagonistas de la noticia. Hoy he querido invitar en Buenos Aires, Argentina. Quiero saludar a José Ignacio Bergoglio. Él es sobrino de su santidad, el Papa Francisco, y es presidente de la fundación Haciendo Lío, una ONG que trabaja ayudando a las poblaciones más vulnerables de Argentina. Bienvenido al programa de la noche, NTN24. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por invitarme. No, a usted por estar con nosotros, precisamente hoy ha llegado a la ciudad de Bogotá, ha llegado a Colombia en su primer día, el Papa Francisco. Usted quizás lo conoce como pocos, a este personaje, a este jefe de Estado, a este líder espiritual, al máximo jerarca de la Iglesia Católica, porque usted es sobrino de él. Para el Papa Francisco, ¿qué representa volver a Sudamérica? Ha sido un continente consentido en las diferentes decisiones que él ha tomado, porque gran cantidad de las visitas que ha realizado el Papa Francisco han sido a Sudamérica, han sido al continente americano. ¿Qué representa para él volver a su continente? No, bueno, yo siempre digo que él ama al mundo entero. Él está cumpliendo un sueño que es poder misionar y recorrer distintas tierras llevando la palabra de Dios, pero también digo que América es un amor especial que tiene él. sabe los sufrimientos de los americanos, sabe lo que padecemos, sabe lo que en Sudamérica se necesita, esa palabra especial, esa cercanía con Dios y esa palabra de aliento que él sabe dar tan, pero tan bien. Creo que para él es muy especial, las visitas a Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia y ojalá no falte mucho para Argentina, ¿no? José Ignacio, en el mundo el Papa Francisco es reconocido como líder espiritual, quizás por otros como un jefe de Estado, pero el Papa Francisco en el caso suyo como tío, como el integrante de una familia, ¿usted cómo lo puede describir? ¿Cómo es esa relación que usted tiene con el Papa Francisco? No, es una muy buena relación que no ha cambiado, no se ha modificado para nada, a pesar de esta distancia y de sus nuevas funciones, ya no tan nuevas, que está cumpliendo en el Vaticano. Es una persona que le gusta hacer muchas bromas, le gusta estar cerca, le gusta acompañar al que sufre, al que tiene dolencias, es tal cual se lo ve, así como lo ven al Papa Francisco, es el padre Jorge y es el tío Jorge también. Es una persona que es auténtica, ¿no? No es que cambia de acuerdo a la faceta a través de la cual se lo conoce. José Ignacio, otra de las grandes preguntas que se hacen muchos en este momento es esa vitalidad que se le ve al Papa, lo decía hace pocos minutos. Acá en América está anocheciendo, pero en Europa prácticamente ya está amaneciendo y él físicamente se ve muy fuerte a pesar de la edad que tiene y de un viaje tan largo, un viaje de casi 12 horas desde Roma a la ciudad de Bogotá. ¿Él siempre tiene esa vitalidad en estas visitas? Parece de 50, diría yo. Nosotros en familia hemos hablado y no tenemos ninguna duda de que está orando el Espíritu Santo. Si vos tal vez lo veías tiempo antes de que lo nombraran Papa, veías una persona de 70 y tantos años que sí, mostraba cierto cansancio. Pero ese mismo día cuando salió al balcón, después de jornadas tan largas, con tanta reflexión, de tanto pensar y con el golpe emocional tan fuerte de haber sido nombrado Papa, cuando salió al balcón era un hombre joven, era un hombre de 50, 60 años y estaba en 70 y tantos. Nosotros estamos seguros que está orando Dios a través del Espíritu Santo, dándole la fuerza, la vitalidad y la energía que necesita para llevar adelante esta misión tan importante que se haya encomendado. Don Ignacio, vamos a continuar esta transmisión, le pido que nos siga acompañando. Usted es un invitado de lujo porque es el sobrino del Papa Francisco, la persona que hoy es recibida por cientos de miles de personas en la ciudad de Bogotá, en una visita que realizará durante cinco días a cuatro ciudades, porque en cuatro ciudades diferentes estará el Papa Francisco ofreciendo la Eucaristía y por supuesto dándole esa bendición a los cientos de miles de católicos que hay en Colombia. Voy a integrar en este momento en la sede de la Nunciatura Apostólica en la ciudad de Bogotá, el lugar donde hoy pasará la noche el Papa Francisco. Quiero saludar a Carlos Zanabria, es nuestro periodista de NTN24 en este lugar. Carlos, buenas noches. Gracias Jefferson, buenas noches para ustedes, para los televidentes del programa La Noche, en esta transmisión especial del Canal de las Américas por la llegada del Papa Francisco a Bogotá. Ya ustedes lo presenciaron, el Papa en este momento está en una ceremonia íntima, privada, con los funcionarios de la Nunciatura Apostólica, que es la Embajada de la Santa Sede en Colombia. Visita la capilla, va a recibir mensajes que por este tiempo han venido escribiendo los diferentes funcionarios que trabajan en esta sede de la Nunciatura Apostólica aquí en el barrio Teusaquillo. Y me encuentro con Brian Fernández, es el niño que ustedes hace algunos minutos veían en la imagen de NTN24 saludando al Papa Francisco, dándole la mano. Y aquí nos acompaña Brian. ¿Cómo te sientes después de saludar al Papa en esta noche? Chévere, wow, me gustó, leí un regalo, una ruana y chévere, le dije unas palabras, le regalé una alivia que tenía yo a los cinco años, me siento muy emocionada, me siento muy, no, muy miedo, muy nervioso. ¿Hace cuánto están preparando este recibimiento para el Papa Francisco? Tres meses, pero más que todo por ahí con cuatro meses. El Papa Francisco te acaba de regalar un rosario, por favor mostremos a los televidentes del canal, este es el regalo del Papa Francisco para Brian, ¿qué significa para ti este regalo en esta noche? Como un regalo que nunca lo voy a soltar, si se me dañó el gas y nunca lo voy a soltar. ¿Siempre lo vas a llevar contigo? Sí, 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 muy chévere, este regalo significa, es como un parte de una mano para mí. ¿Hace cuánto estás con los jóvenes de Diprón en este programa? Cuéntanos un poco de tu historia. Ellos, yo hace ¿cuántos años? Tres años, no, cuatro años. Mi hermana tiene tres años de Diprón, es la que está allá. Vamos a verla, ¿dónde está? Ah, y están saliendo ya todos los jóvenes. Sí, y sí, entonces yo, pues me metieron porque no, no, yo necesito, yo no quería estar en mi casa, yo quería estudiar. Muy bien, aquí han llegado otros jóvenes, otro de los muchachos que han venido a participar en este acto cultural en el que el Papa Francisco ha hecho énfasis en la palabra heroísmo, ha dicho a los jóvenes que son verdaderos héroes, que son verdaderas personas que quieren seguir adelante. Aquí tenemos a uno de ellos, tu nombre, por favor. Mi nombre es John Freddy Ortiz, me siento orgullosamente de participar a Diprón, porque gracias al arte y a la cultura, es que hoy en día me puedo parar frente a esta tárima y decir que algún día fui cobarde entre cobardes, pero hoy tengo la seguridad de que soy grande entre los grandes. Gracias, Diprón, gracias, Nicoló, Dios los bendiga. ¿Cómo te sientes cuando el Papa Francisco te dice, sean héroes, sigan adelante? La verdad me siento motivado para poder seguir haciendo este proceso, para que la gente que confía en mí siga confiando antes más, para no desfallecer y siempre ser un héroe de mi propia vida. Estos son los jóvenes, Jefferson, que vinieron esta tarde a saludar al Papa Francisco, que a través de la música, el arte, el rap, también algo de cumbia y de música colombiana, de danzas típicas, han querido decirle al Papa Francisco, están presentes y le dicen bienvenido en esta noche bogotana. Carlos, ¿y cómo es la seguridad en este lugar? Como lo dije anteriormente, ese sitio donde usted se encuentra en este momento es quizás el más estratégico de todos, porque durante todas estas noches el Papa Francisco llegará a ese lugar a dormir. ¿Cómo es la seguridad en este lugar? Así es, Jefferson. Hay que decirle a los televidentes del programa La Noche que el Papa Francisco, como tú estás diciendo, en todos sus recorridos por todo el país, siempre va a tener como hospedaje principal la sede de la Anunciatura Apostólica, donde le han dispuesto una habitación sencilla, una cama sencilla con agua, con frutas, con el mate argentino que no le puede hacer falta y también la logística de alguna manera simple, como él ha querido que sea esta visita apostólica. En cuanto a la seguridad, están cerradas por lo menos unas cuatro o cinco calles a la redonda de este lugar, aquí en la localidad de Teusaquillo, que es muy central en la capital colombiana. De hecho, el equipo periodístico de Noticias RCN y de NTN24, que está aquí llevándole a ustedes estas imágenes, tuvimos que caminar desde una importante distancia para luego emplazarnos aquí, porque las calles están cerradas, porque esa era la seguridad que había dispuesto en un primer momento la policía de tránsito y de transporte, luego un amplio dispositivo de la Policía Metropolitana de Bogotá. Y ya cuando el Papa Francisco llegó a la sede de la Anunciatura Apostólica en el Papa Móvil, minutos antes había ingresado una avanzada de la Guardia Suiza, los oficiales de seguridad del Papa Francisco. Todo dentro de la normalidad, dentro de la sencillez que enmarca la figura del Papa, pero si bien muy resguardado y con las medidas que el evento merece. Pues Carlos, más adelante volveremos con usted a la Anunciatura Apostólica, el sitio donde estará el Papa Francisco, a donde llegó luego de haber recorrido en el Papa Móvil, exactamente durante cerca de 70 minutos estuvo recorriendo las calles que separan a la Anunciatura Apostólica de Bogotá del aeropuerto. Más adelante volvemos con usted, nuestro periodista Carlos Zanabria, en el lugar donde el Papa pasará esta noche. Luis Daniel, en estas imágenes que quiero que ustedes vean a continuación, vamos a mostrar los momentos más importantes, las imágenes que se quedarán en la memoria de cientos de miles de colombianos y de millones de televidentes que en todo el mundo siguieron esa transmisión. Ahí ustedes ven el momento exacto, eran las 4 de la tarde, 4 y 8 minutos, para ser más exactos, el momento en el cual el Papa Francisco aterrizó en el aeropuerto El Dorado, en la ciudad de Bogotá, exactamente en Catán, que es el sitio donde fue habilitado para que el Papa Francisco y el avión que lo transportara, aterrizara, y precisamente la forma como lo recibió el presidente Juan Manuel Santos. Él en compañía de su esposa, la primera dama de la nación, fueron los encargados de recibir al Papa. Luis Daniel, el Papa llega en un momento específico, quisiera que se lo escribieran los televidentes, ¿por qué el Papa escoge precisamente este momento para llegar a Colombia? Un momento en el que hay una alta polarización en el país frente a ese modelo de paz que acordó el presidente Juan Manuel Santos, que ustedes lo ven en pantalla, con las Farc. Yo quiero colocar un contexto teológico frente a lo que el Papa pretende en Colombia en este momento de su historia y mi contexto teológico es que el Papa elige el nombre de Francisco y cuando elige el nombre de Francisco lo hace porque Francisco es el apóstol de la paz y el Papa pregona la paz como un valor universal y si uno se da cuenta en las visitas que ha hecho el Papa, siempre en la mayoría de sus visitas ha ido a zonas de conflicto, a países que se encuentran en conflicto o a países que se encuentran de alguna manera en procesos de paz. En lo que tiene que ver con Colombia, sin duda alguna que el Papa viene a pregonar esa paz como valor universal, no es que el Papa venga a bendecir el proceso de paz como proceso, sino como resultado. La paz en Colombia es una necesidad porque nos estamos matando entre nosotros, porque estamos polarizados y esa polarización es casi lógica porque son más de 50 años de conflicto y buscar la paz no crean que ha sido nada fácil, en primer lugar porque hay luchas de poder que son obvias en las sociedades y esas luchas de poder son muy difíciles de romper, por lo tanto la visita del Papa lo que quiere hacer es romper justo con esa polarización de la que tú hablas Jefferson y dar un mensaje como la paz es un valor fundamental absolutamente para todos y por eso el gesto del Papa de acoger a los niños, de acoger a los jóvenes, de acoger a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, ahí está dando ya el mensaje concreto. Un detalle Jefferson de la llegada del Papa. Sí, ahí estamos viendo las imágenes. Ustedes, no, y dense cuenta que el Papa habla muy poco con el presidente, o sea, lo protocolario de acercamiento, diríamos desde el avión hasta el lugar donde hay personas, pero luego él se dedica a saludar por completo a las personas, a cuidar a donde están, que por lo general los papas no hacen eso, por lo general dejan el protocolo, se está siempre con el presidente, el presidente lo acompaña hasta que se sube al Papa móvil. Aquí el Papa habla con la gente y es un gesto de cómo él viene es para el pueblo colombiano, no viene ni por Uribe, no viene ni por Santos, sino él viene para el pueblo colombiano y yo quiero que eso quede claro porque así evitaríamos esa polarización terrible. Daniel, ¿ha habido algún tipo de utilización política de esa visita por parte del gobierno nacional? Y se lo pregunto nuevamente recabando en el mismo punto, es que el Papa Francisco llega precisamente en un momento de alta polarización, en un momento en el que un sector de los colombianos apoya ese modelo de paz que negoció el presidente Santos con las FARC, pero hay otro sector de colombianos que también muchos de ellos son católicos, sencillamente no apoyan ese modelo de paz. En este contexto, ¿el gobierno ha querido hacer a su juicio algún tipo de utilización política de esta visita? Por lo general, los gobiernos buscan siempre una ventaja política, o sea, no solamente en Colombia, sino en cualquier sitio del mundo. En Colombia, Juan Manuel Santos no es ajeno a esto que tú me dices en torno a lo que es la manipulación política del Papa, pero resulta que el Papa está con su mensaje y con su visita por encima de cualquier manipulación. Por eso, y lo hablábamos antes, hay que tener presentes siempre los mensajes que el Papa va a dar, la forma en que se va a dirigir al pueblo colombiano y la forma como va también a valorar seguramente los pasos de paz en Colombia. Yo creo que validar el que no haya gente de las Fuerzas Armadas, que no haya tantas muertes en las Fuerzas Armadas, que se han reducido prácticamente a cero, que se acaben los secuestros, que se acaben las extorsiones. Yo creo que para el Papa eso no es ajeno y eso no significa dar un espaldarazo a una paz de un simple gobierno, sino a una nación que quiere, que no quiere guerra. Pero por ejemplo, y en el sector quizás, evidentemente, diría yo que la mayoría de los colombianos celebran esa arista del modelo de paz que firmó el presidente Juan Manuel Santos, pero hay otro sector de las víctimas incluso y de los colombianos que esperaban más justicia, que consideraban que o consideran que ese modelo de paz negociado por el gobierno genera impunidad, porque los responsables de grandes delitos no van a ir a la cárcel. ¿Eso también lo conoce el Papa? Claro, el Papa tiene un conocimiento total de la situación del país, porque es lo primero que hace el Papa antes de visitar una nación. ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuál es la situación interna? ¿Cuáles son las intrigas? ¿Cuáles son las luchas de poder que hay en el pueblo colombiano? Y de hecho, recuerda que el Papa recibió a Juan Manuel Santos y a Uribe en una audiencia privada. Por lo tanto, él conoce también las dos partes. Él inclusive lamentó que muchos colombianos no valoraran la paz como paz. Lógicamente que la paz tiene, y yo creo que el Papa lo va a decir, tiene unos riesgos y tiene, no sé, una lucha permanente y tiene también unos precios muy altos. Y en Colombia, lamentablemente, el precio más alto es que vemos a muchas personas que estaban en la guerrilla, asesinos, violadores de niños, que van a quedar prácticamente en la impunidad. Yo considero que la justicia, y aquí tiene la palabra la JEP, la JEP tiene que ser muy coherente con el proceso de paz, porque si no volveríamos a la guerra, creo yo. Pues son los temas que evidentemente son el telón de fondo de esta visita que hace en un momento específico el Papa Francisco. Vamos a hacer una primera pausa comercial, les estamos en una transmisión especial en NTN 24 a propósito del regreso del Papa Francisco al continente americano. Ha regresado a Sudamérica, está en la ciudad de Bogotá, estará durante cinco días en Colombia y NTN 24 y el programa de la noche estarán acompañando al Papa Francisco y cada uno de los pronunciamientos que él haga aquí en Colombia durante todos estos días, en los cuales habrán millones de personas que lo recibirán. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos continuaremos en este diálogo que queremos tener en Buenos Aires, Argentina, con José Ignacio Bergoglio, el sobrino del Papa Francisco, hoy aquí en el programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. ¡Gracias!